Y si actualizamos la pagina Podemos ver que dice Jailbreak HD Y Shadows Hola chicos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo la nueva actualización de Jailbreak Y bueno pues Como ven aquí es Jailbreak Y si actualizamos la pagina Podemos ver que dice Jailbreak HD Y Shadows que significa sombras Y dos emojis de 100 Que está muy bien la actualización Que le daré en un 10 o algo así Y bueno pues le damos click y dice Los objetos tienen sombra Nuevo cielo y demás cosas Y el cielo sería este El solo lo podemos ver ahí Y un poco más acá Veríamos como un tipo arco iris No completa solo un pedazo Y así se ve sin los gráficos Porque yo no tengo los gráficos bien Porque mi computadora no los aguanta Pero pues en este video Lo que hice fue Subirlos al máximo Y como ven aquí Se puede ver Un poco lagueado Pero en las puertas Y en mi personaje Se pueden ver las sombras Y cuando abro esta puerta Se puede ver que la sombra se desliza Igual en mi personaje En el cielo aquí Se puede ver mejor Igualmente aquí La sombra Se ve muy bien Obviamente lo de la reja No se ve Tampoco en la vida real Se alcanza a ver eso Y el cielo Igual lo cambiaron Como lo dije Igualmente este árbol de aquí Lo cambiaron Y pues Ahora voy a regresar Mi configuración normal Porque No me carga muy bien El juego Y bueno Y bueno chicos Así como ven Ya no están las Lo de la reja Ya no se ve Y el árbol Ya no tanto Ya no se ve tanto Y bueno chicos Pues esta es la primer cosa Que se añadió Y también como ven Con esta configuración Que tengo No alcanzo a ver Muy lejos Y bueno chicos Pues Voy al lugar Donde les voy a enseñar Lo segundo Que hicieron En esta actuación Bueno chicos Yo estoy aquí En la tienda de armas Y aquí agarrando Una escopeta Y una pistola Como saben Se hace un truco Que es de quitar vida Ahorita les hago un clip De De como quito A ver si sirve o no Bueno chicos Yo estoy aquí Y vamos a ver Si sirve o no O sigue sin servir Este Bleach El primero Es de invisibilidad Que tenemos que usar Estas tres armas Así muy rápido Espamearlas Después en este En el helicóptero De Este Hacer lo mismo Espamearlas Y como ven Aquí no me salía Entonces me salí Porque pensé Que ya lo habían Parchado Entonces de repente Pasó esto El helicóptero El helicóptero Lo puede mover Y entonces El glitch Sigue sin Sigue sin Parcharlo Y bueno chicos Pues vamos a hacer Ahora el glitch De quitar toda la vida El policía Es que estaba ahí Que iba a matar No sé dónde quedó Pero bueno Voy con otro policía Voy a buscar otro policía Para ver si lo puedo matar Ahorita Para Para ver si Este truco Sigue sirviendo O sigue sin servir Y bueno chicos Pues ahorita Regreso Chicos yo estoy aquí Y un policía Está aquí Y desde lo lejos Como ven Le podemos quitar 120 Entonces esto significa Que el glitch Sigue sin arreglarse Y pues vamos a darle Otra vez A ver si podemos Y bueno pues Es posible Quitarle los 104 Pero es más difícil Ya no es tan fácil Como antes Chicos Ahora les voy a enseñar Un código Que te da 3 mil de dinero Y el código Es este Que está en la descripción De De Jailbreak Igualmente en el video En la descripción Del video lo ven Y el código es Jailbreak HD Que es Así que es como Le llamaron A esta actualización Jailbreak HD O Jailbreak HD Entonces le damos En Redem Y nos dan 3 mil de dinero Y bueno pues Lo siguiente es Esto Que sería La iluminación De día De noche Y de lluvia Esta es la de día Que bueno Ya se está haciendo De noche Ya es nocturna Y aquí se vería Nocturna Aquí No tengo activados Los gráficos Al 100 Pero en un momento Los activaré Primero subo aquí Y en el pasto Como ven Ahorita no se puede ver bien Entonces eso significa Que no tengo Bien activados Los gráficos Entonces vamos a darle En S Y los activamos Como ven chicos Ya se ve el museo Y la ciudad Y pues la sombra No se La de nuestro personaje No se alcanza a ver muy bien A lo mejor A lo mejor es Por la noche A lo mejor Ahí se referían De que La iluminación De noche Porque antes Creo que si se veía Mucho la sombra Igual Igual Bueno pues ya Voy a regresar La configuración Y pues Ya estoy aquí Ya con la configuración Normal Porque me va Muy lagueado Ustedes no ven No lo ven Tanto Que me va lagueado Pero ahorita Con decirles Que ahorita Tengo la configuración Normal De que me agarre Muy bien Bueno Automática La configuración Automática Y como ven Mis carros Rebota De que No aguanta mucho Y bueno chicos Ya estamos aquí En la última parte Del video Que es el agua Y bueno Pues vamos a subir Los gráficos Al máximo En manual Le damos Lo subimos Y como ven Ya se puede ver La ciudad Y también El agua Como que va Muy lagueada Aquí si se verá Lagueado Porque el agua Es algo que se mueve Y como pueden ver Ahí se alcanza A ver un poco De la transparencia De la de adentro Donde sale La cascada Igualmente me meto Y pueden ver Mi skin Por afuera Y por adentro Pues puede ver El reflejo De mi skin Igual el agua Y pues aquí Como ven Se nos dijo Que me iba a ir Lagueando Y pues Se me fue Lagueado Porque Porque es agua Y se mueve Y bueno chicos Antes de Esto Les tengo que decir Que Esta actualización Solo salió Para Las consolas Que puede ser Playstation Xbox O eso El Android Que es Un celular normal IOS Que es un iPhone Y PC Que sería Computador Que es lo que Ahora mismo Con lo que Ahora mismo Yo estoy grabando Y bueno chicos Pues eso sería Todo por este video Espero que les haya gustado Que dejen su like Lo compartan Si es que les gustó Les dejo mi Twitter Y lo demás En la descripción Para que me sigan Y bueno pues Nos vemos hasta el próximo video Hasta pronto